¿Qué es el diseñador de la arquitectura de espacios y experiencias? Aprender a diseñar experiencias va a ser fundamental para quienes quieren desarrollarse profesionalmente como diseñadores en la carrera de arquitectura de espacios y experiencias en interiores. El arquitecto de interiores tiene el rol estratégico de investigar, diseñar, especificar y construir proyectos de interior. Mientras un diseñador de interiores se interesa en la armonización de espacios a través de una identidad o estilo y un decorador se limita a modas y tendencias a través de la colocación de muebles y adornos, un arquitecto de interiores idea y construye experiencias. Para lograrlo, el arquitecto de interiores debe tener conocimientos multidisciplinarios además de las habilidades necesarias para administrar equipos y procesos de trabajo. Como arquitecto de interiores, serás capaz de diseñar experiencias para todo tipo de proyectos.